En donde está la lucecita de mi alma Que ni un momento puedo estar sin ti ¿Cuál es la causa que tú ya no me amas? Estoy bien cierto que no te ofendí Por Dios te ruego no seas inhumana ¿Por qué motivo te muestras sin fiel? Has ofendido al hombre que te ama No ha de faltar quien te ofenda también Has ofendido al hombre que te ama No ha de faltar quien te ofenda también Aunque soy pobre pero agradecido No soy variable como lo eres tú Vas a pagar lo que hiciste conmigo Tenlo presente María de la Luz Vas a pagar lo que hiciste conmigo Tenlo presente María de la Luz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!